Bueno, un fuerte temporal en el norte de nuestro país. Estamos en comunicación con nuestro compañero Marciano Candia. Marciano, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo cordial para toda la teleaudiencia. Efectivamente, un asentamiento que se encuentra entre el campo de exposiciones y la colonia UVP. Aquí, Pedro Juan Caballero, fue afectado por un fuerte temporal hace cuestión de algunos minutos. Y prácticamente, en este momento, bomberos voluntarios y la Policía Nacional están tratando de levantar datos de cuántas personas alificadas, cuántas viviendas fueron afectadas. Pero hay un centenar, según la información que estamos manejando nosotros, es una sola parte, aparentemente, afectó, ya que la ciudad no se sintió mucho del fuerte viento que había llegado o que había afectado esa parte. De Pedro Juan Caballero, según la información, razón por la cual recién en este momento los bomberos voluntarios se están movilizando. Tenemos una lluvia que va cayendo aquí en Pedro Juan Caballero en este momento. Pero antes de llegar el tiempo, en este caso la lluvia, hubo un fuerte vendaval que afectó, repito, esa parte de Pedro Juan Caballero. Es un asentamiento que, repito, se encuentra en las afueras, ya prácticamente del casco urbano de la ciudad. Y en este momento vamos a ver si dentro de instantes tenemos mayores informaciones con los bomberos voluntarios o con la policía para tener ya detalles de cuántas viviendas fueron afectadas y cuántas personas están alificadas. ¿Se sabe si hay heridos o heridos de gravedad? Porque estamos viendo en las imágenes, bueno, techos volados, árboles caídos, columnas, digamos. Fue sumamente importante. ¿Tienen alguna cifra si hubo realmente heridos o no? Hasta el momento no se reporta a personas heridas o personas lesionadas, pero no se descarta. Justamente averiguamos en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, no llegó absolutamente nada. Y los bomberos están trabajando en el lugar. En caso de que haya hecho de esta naturaleza, inmediatamente será trasladado hasta el nosocomiento de los juaninos para su atención médica correspondiente. Pero hasta el momento no estamos manejando si hay alguna persona lesionada o alguna víctima de gravedad que haya dejado todo esto. Sí, las viviendas fueron afectadas completamente. ¿Cuánto duró aproximadamente? Porque fue como un vendaval, mencionabas vos. Venía lloviendo, pero de repente vino como un vendaval, un fuerte viento. ¿Cuánto duró en particular? Aproximadamente cinco minutos fue lo que duró y ya bastó prácticamente para hacer volar varios techos ahí de la zona. Marciano Dante Soy, decime, la colonia, para tener una idea nomás, así, una idea, ¿a cuántos kilómetros de Pedro Juan está eso? Sí, aproximadamente a siete kilómetros. Ah, está cerquita, ¿eh? ¿Vos conocés el campo de disposición de Pedro Juan Caballero antes de llegar? Sí, incluso donde está el aeropuerto es que antes de llegar también, ¿sí? Ubico más o menos. Sí, bueno, la zona afectada, el asentamiento afectado está entre el campo de disposiciones y la colonia Ulpe. Es un terreno, en este caso, que había adquirido la gobernación de la Mamba y que había entregado a personas que necesitan de viviendas. Y es justamente esa zona, no es la primera vez, es justamente en años anteriores ya había afectado esa parte de la ciudad y ahora esta tarde volvió a afectar nuevamente. Bueno, Marciano, atentos a las novedades en cuanto tengan información real de parte de los bomberos sobre las viviendas afectadas, damnificados y demás. Atentos desde aquí, desde Noticias Paraguay. Muchísimas gracias.